Periodista, empresario, aficionado al fútbol, también al ciclismo, un montón de virtudes pero sobre todo una de las más grandes que habla claro y lo hace en un programa desde hace bastante tiempo, el Tribuna marca en una radio presuntamente bastante de corte madridista y eso hay que valorarlo un montón, además me lleva a participar de vez en cuando. Bueno, charlamos hoy con Joan Prats. Joan Prats, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué pasa Adrián? Muy buenas, ¿cómo estás? Por fin voy yo a tu casa y no tú a la mía. Es cierto, es cierto, que me habías invitado tú ya bastantes veces y yo de momento no te había traído y había gente que ya me lo había pedido, fíjate tú cómo es esto. Pues mira, gracias a los que lo habían pedido y gracias a ti por invitarme, que yo soy un consumidor de vuestro canal, habitual. Muy bien, oye, antes de nada, vamos a hablar del Barça, evidentemente la charla y esto, pero es curioso y esto es una pregunta que hago muchas veces, porque tú también eres uno de estos periodistas, uno de esta gente que ha sabido un poco interrelacionarse, ¿no? Esto que decimos, ¿no? Con gente de las redes sociales, con, bueno, pues ahora voy yo, ahora vienes tú. También el programa que hacéis, el Tribuna, en el que yo, repito, he ido muchas veces, pues también lo hacéis por Twitch, lo estáis abriendo a otros canales. ¿Te ha costado mucho hacer esto? Porque hay compañeros que todavía, ¿eh? Bueno, a ver, tengo que decirte que no, porque la verdad es que tengo la suerte de que en Radiomarca tenemos un grupo humano muy majo con este tipo de cosas y cuando yo doy la lata, porque yo soy de los que doy la lata, ¿eh? Yo soy de los que viene con la nueva tecnología, aparece ahí en el despacho del jefe, ¿no? Mira, esto es la leche, hay que hacerlo, esto es el futuro. A mí siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Todo lo que es tecnología, el mundo de la empresa. Entonces, al final, hombre, pues yo ya hace años, con el tema de Twitch especialmente, ya di la lata con el tema y lo luché. La verdad es que nunca ha habido una mala acogida dentro de la propia casa, es verdad, todo lo contrario. Sí que es verdad, y eso no te voy a engañar, que escuchas también a compañeros que te dicen, esto es nuestra muerte, Joan, no hagas esto, que esto es nuestra muerte, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco flipando cuando dicen esto, ¿no? Porque, sinceramente, no sé ni qué contestar, pues digo, ¿qué coño pasa aquí, no? O sea, que Twitch y YouTube es nuestra muerte, hostia, yo lo interpreto de otra manera. Yo entiendo, ¿eh? Su punto de vista, o sea, el punto de vista de que, bueno, que estas nuevas tecnologías, al final, se pueden interpretar como que se llevan, evidentemente, la audiencia hacia allí. Y una radio, por ejemplo, como tal, tiene una frecuencia en la cual una señal lo emite todo ahí. Si diversifica, pues evidentemente la audiencia se puede ir al formato donde se encuentre más cómodo. Yo soy consciente, pero es verdad que para mí estos nuevos formatos son mucho más cómodos y también permiten ganarse la vida igualmente. Yo creo que el reto de los grandes medios de comunicación es cambiar el lenguaje con el que se llega, ¿no? Hacer seguramente algo mucho más cercano. Y yo creo que lo más importante es la credibilidad. O sea, si por algo vamos a morir en la profesión, no va a ser por Twitch o por YouTube, va a ser por perder credibilidad y por una crisis del periodismo que está teniendo en los últimos tiempos bastante más importante que la aparición de Twitch y YouTube. Lo tanto hay de todo, Adrián, pero vamos, generalmente yo creo que ya en el mundo del periodismo deportivo, que es el que yo más conozco, yo creo que hay una adaptabilidad enorme. Mira, por ejemplo, en el programa de ciclismo, en el Biciscapa Podcast, ahí te das cuenta, pero ya no te hablo de los periodistas, sino que los propios ciclistas, cuando los entrevistan, cuando los entrevistamos, ellos están adaptadísimos al nuevo formato. O sea, ellos mismos a veces te preguntan, ¿es solo audio, solo vídeo? Sí, sí, que lo tienen más. O sea, que esto ya yo creo que ha llegado ya para quedarse y bienvenido ser. Esto yo lo veo, es que yo siempre lo he leído más como una vida extra, ¿no? Decías tú, hablando de muerte y eso, ¿no? Sino una vida extra, porque en el caso de que se pueda quedar alguien sin trabajo, que siempre puede pasar, o sin lugar, o algún programa se quede sin espacio, que muchas veces pasa porque, por desgracia, muchos programas dependen también de otros sponsors, de patrocinadores, es que es así. Las parrillas, sí, sí. La vida es así. Es como una vida extra, porque ahora tienes un espacio donde tú puedes seguir haciendo tu trabajo. Es como, si tú mañana dices, oye, pues mira, se ha acabado mi etapa, ojalá y no, y tuvieron muchos años, voy a llevarme mi programa, se va a llamar El Tribuna Joan, y me lo voy a hacer en YouTube. Pues mira, pues es lo mismo. Sí, sí, es que yo creo que esto es una ventaja, ¿no? Hoy en día las redes sociales, por ejemplo, especialmente Twitter, ¿no? Que realmente nuestro sector es el que más tira, ¿verdad? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí que es verdad que al final te permite crear una comunidad. Es verdad que yo, por ejemplo, no soy de las personas que más lo trabaja, de reconocerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo haces muy bien, estás todo el día encima y tal, y esto te genera un vínculo muy constante. Pues, astras, si pasa esta situación, ¿no? En la que te quedas sin trabajo a nivel de medios de comunicación, hoy en día las cosas están francamente mal, los medios de comunicación. Es un momento de cambio, de adaptación, y eso, pues como todo cambio, da miedo y hace que muchas personas, su puesto de trabajo esté en riesgo. O yo diría que hay mucha más rotación, ¿no? Que antes, por lo menos. Entonces, es verdad lo que tú dices. Tienes una herramienta que tú ya tienes una comunidad hecha y fácilmente puedes llegar, cosa que antes era imposible. O sea, o te fichaba una radio o te montabas tú una radio, que eso era impensable, ¿no? O sea, por lo que costaba. Por lo tanto, yo creo que es una cosa muy buena. Ahora, sí que es verdad que eso tiene un riesgo, que es que la oferta es enorme. O sea, entonces, ahora sí que es verdad que tienes una oferta enorme y es importante que el oyente o el espectador sepa seleccionar lo que consume, ¿no? Porque hay mucha, bueno, pues mucho contenido que no le puedes dar ningún tipo de credibilidad porque ya ves cómo se trabaja, cómo se hace, etcétera. Entonces, es importante que el oyente sepa un poco que selecciona. Pero también te digo una cosa. Yo llevo muchos años ya en esto. Ha pasado toda la vida. O sea, hace 15 años había programas lamentables, televisivamente hablando, y que todos sabíamos en el sector que no te podías pedir absolutamente nada de lo que decían, que tenían intereses. Bueno, pues esto es lo mismo llevado a las nuevas tecnologías. Tal cual. Tal cual. Bueno, pues eso, ¿eh? Por mi parte, oye, felicidades, porque de verdad pienso que eres, pues eres un poco de un selecto grupo, ¿no? Que no ve esto como una intrusión al final o esto, sino que al final, pues, un poco de evolución también. Y además, estás ahí metido. Oye, sobre el Barça. ¿Tú te lo encuentras mucho esto, Abre? Sí. O con periodistas y tal. Sí, sí. Aún el rechazo aún sigue ahí, ¿eh? Sí, al principio sobre todo. Ahora ya es lo que tú dices, ¿no? Ahora quizá yo creo que la gente ya es consciente que yo tengo 120.000 personas detrás, más otras tantas mil en otras redes sociales. Y claro, ya me ven y dicen, hostia, bueno, este tío es que arrastra, o sea, es que el tío arrastra a gente. Entonces, es como que ya, bueno, bueno, vamos a, ya está. Pero al principio sí que era muy difícil, muy difícil, muy difícil. De verdad, ¿eh? De verdad. Mucho mérito, mucho mérito por tu parte. Era como una escalera, pero bueno, es lo que hay. Lo que te decía, sobre el Barça, Joan, estamos en un momento ahora, sí, sí, exacto. Podríamos estar aquí hablando, solo hacer 20 minutos, podríamos hablar 7 horas, ¿no? Es terrible, es terrible. De momento, los movimientos son los que son. Estamos fichando, o lo estamos intentando también en algunos aspectos, porque veremos si se puede inscribir. Yo creo que sí. Ahora está muy en auge el tema de Joan, y esto genera mucho debate, y esto es algo que ya preguntaba antes de que generara debate. Imagínate ahora, ¿no? Porque la gente está entre los que piensa que se está tratando mal a De Jong, y que a De Jong hay que tratarlo mejor, y que hay que cuidarlo un poquito más, o que bueno, pues el club está mirando al final por su economía un poquito también, ¿no? Y un poquito por la situación en la que está. Con De Jong, ¿qué piensas tú? ¿Qué hay que hacer, o cómo se está llevando el tema? Es un tema delicado, ¿eh? Sí. Es un tema delicado, y seguramente no tiene un solo punto de vista, ¿no? Llevado al extremo muy claro, ¿no? Yo creo que esto hay que matizarlo antes de opinar siempre, porque a veces vivimos en la época del A o B, ¿no? El blanco o negro, y es verdad que en casos como este, en los grises, es donde seguramente está el razonamiento más adecuado. Es verdad que salimos del pulebrón de Embele y nos estamos metiendo en el pulebrón este de De Jong de una manera brutal. A mí me da la sensación que no hay ningún tipo de campaña, eso para empezar. O sea, yo lo digo por quien está diciendo esto, porque estoy leyendo mucha gente que se está llegando la boca con el tema de la campañita, y ya sabemos cómo va esto. La gente tiene que entender que también hay intereses, bueno, con mucha fuerza mediática, ¿no? Que tienen ganas de hundir a los que están ahora, igual que cuando estaban otros, los que estaban ahora también hacían las suyas. Bueno, esto es el Barça de toda la vida, ¿vale? Entonces esto la gente lo tiene que entender y el tema de Jong, hombre, pues se utiliza un poco como arma arrojadiza contra la Junta Directiva. Es verdad que a mí me cuesta sentir, y esto ya no sé si es que llevo tantos años en esto que ya comienzo un poco a ser insensible, ningún tipo de pena por personas que cobran millones y millones de euros, como son los jugadores de fútbol, en este caso jugadores como Frenkie de Jong. O sea, al final tengo entendido que ayer se le propuso de una forma ya clara y directa a De Jong sin representantes por el medio, claramente el hecho de que, oye, si te queda rebaja, él, yo creo que él se va a quedar, creo que él se va a enrocar y que no va a haber posibilidad de moverlo. A mí me gustaría otro tipo de actitud por parte del futbolista, yo soy de los que piensa que el dinero no lo ha estado en esta vida, soy de los que piensa que es muy importante que te quedes donde te quieren y donde no te quieren te vas. O sea, entiendo que los contratos se tienen que respetar, pero yo creo que el futbolista también llega a un punto que tiene que entender que, uno, pegó un atraco a mano armada al anterior presidente, porque el anterior presidente no se enteraba de que iba a la película, o sea, yo creo que esto es una evidencia, le firmó un contrato fuera de mercado, él dijo que cumplía un sueño fichando por el FC Barcelona, pues es momento de demostrarlo ahora, porque era muy fácil fichar por el Barça cuando te pagaban las barbaridades que te pagaban ese contrato y decir que no al PSG cuando el Barça te pagaba más que nadie, pues ahora es momento de demostrar seguramente eso. Insisto, este es un debate ético, entonces se le puede pedir, él está en su derecho contractualmente, como estamos cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, de poder decir que no, y a cogerse un contrato, esto es obvio. Ahora bien, que la Junta Directiva lo deje fuera de la gira, que aprete demasiado, esto quizá es que a mí generalmente ya nunca me ha gustado, creo que es muy agresivo por el perfil de futbolista que es, o sea, una persona como Dembélé, por ejemplo, cómo se comporta Dembélé y su entorno, te diría, sinceramente, es que te están vacilando en tu cara, o sea, es que literalmente el modelo de gestión que tú estás teniendo está siendo completamente prostituido por culpa de este Shishoko, por el propio jugador que se ríe. De Jong es verdad que tiene otro perfil, otro talante, es un chaval profesional, que tiene buen rollo también con el cuerpo técnico, yo creo que hay que medir muy bien este tipo de actos, yo creo que todo pasa por convencer que si se queda, rebaja, y si no, que yo creo que sería lo mejor para todos, llegados a este punto, futbolísticamente, a nivel de entorno, que acepte la oferta del Manchester United y se vaya. O sea, es verdad que la Junta Directiva quizá podría haber hecho las cosas de otra manera, yo no creo tanto que sea el presidente en este caso, sino que sí que es verdad que recuerdo algunas declaraciones del vicepresidente económico Uriol Romeu, Uriol Romeu, Eduard Romeu, digo, Uriol Romeu es un jugador de fútbol, Eduard Romeu, en RACU, que sí que recuerdo que él hablaba de temas más deportivos que económicos, ¿no? Y yo creo que Xavi no se atreve del todo a decirle a De Jong que no encaja, me da la sensación, y yo lo entiendo a Xavi, porque a ver, al final si sospechas que te vas a quedar quedando este futbolista, no te lo vas a cargar antes de empezar la temporada, quiere decir, al final le vas a ir diciendo, no, es una cuestión económica, tal. Entonces, yo creo que la papeleta es muy, muy complicada, lo que pasa es que no hay que olvidar, cuando se hace una valoración, yo ya sé que la Junta Directiva gobierna ahora sobre sus decisiones, y yo soy el primero que cada día en el programa de radio lo juzgo, soy crítico, y oye, recibo mis Whatsapps, y esto les gusta, y aquello no, y tal, y apechugo con ello, ¿eh? Pero yo siempre lo digo también en la radio, hay que entender que hay una herencia, una gestión, unos contratos que complican las cosas aún a día de hoy, en el día a día. Puedes estar de acuerdo con las decisiones, evidentemente, yo con algunas de las decisiones que están tomando no estoy de acuerdo, pero, evidentemente también, hombre, si tú recibes un contrato que es una barbaridad firmada fuera de mercado, que este jugador cobra como si fuera Leo Messi, prácticamente, pues, hombre, se da culpa también del otro, ¿no? Entonces, a la hora de criticar al que está intentando, ¿no?, solucionar este tema, pues, hombre, se le puede decirlo de las formas, vale, ya lo hemos dicho, vale, perfecto, pero a la hora de gestionar esto, siempre se tiene que tener en cuenta que el papelón que tienen con este contrato, que es que de aquí a final de contrato a Frenkie de Jong se le deben 81 millones de euros, lo sacamos en marca, o sea, es mucho dinero, ¿eh? Es que es lo que dices tú, es un papelón, Joan, terrible, y no solamente eso, sino que está totalmente fuera de mercado, como bien comentas, y que, además, es un futbolista que, a lo mejor, en otra tesitura, en otra situación económica, a lo mejor ni te planteas ni moverlo ni nada, pero, claro, en esta situación en la que estamos, que necesitamos dinero por todos los sitios, masa salarial por todos los sitios, te llega un equipo dispuesto a pagar casi 90 millones, nos decía el otro día la Junta, casi 90 millones por una persona que, a día de hoy, si lo valoras realmente, indiscutible, bueno, pues no lo sé, ¿no?, porque tenemos un montón de mediocampistas buenos, y por ese precio, por ese salario, dices tú, ostras, bueno, tú has puesto el ejemplo, yo creo que más claro, está cobrando como el mejor del equipo, ¿lo es el mejor del equipo? Bueno, pues yo creo que no, claro, pero, ¿sabes qué pasa?, es complicado, porque, al final, el jugador tiene derecho a, o entras al debate ético y él entra, tal cual, aquí solo hay una solución, o él entra en la ética o no hay nada que hacer, ya está, o sea, yo creo que este es el problema, porque, al final, puedes ir a malas, bueno, si lo dejan fuera de la gira, la única imagen que va a salir perjudicada va a ser la del FC Barcelona, yo creo que, antes de hacer este tipo de gestos, tienes que medirlo muy bien, ¿eh?, y saber con quién lo haces, pues yo creo que ahí se equivocan, se lo hacen, pero, entonces, a partir de aquí, hombre, yo creo que está muy claro, o sea, este jugador o entra a entender las circunstancias y dónde está, etc., o acabas en los tribunales, que yo creo que no lo van a hacer, entonces, te lo comes y no te queda otra, es un tema complicado, yo creo que futbolísticamente es un jugador que tampoco especialmente encaje, o sea, llevamos tres años con Frente de Jong, esta sería la cuarta temporada, ¿no?, si no me equivoco, creo que es un futbolista que nos pensamos que en su momento podía ser un tipo de futbolista, escuela Ajax, etc., y tal, y nos ha demostrado que es un perfil de interior que precisamente no encaja con la recuperación del modelo que está liderando Xavi, ¿no?, y es un grandísimo jugador, y seguramente se va a ir a la primer y va a ser una estrella, no tengo ninguna duda, porque un equipo jugando para él, o sea, es un futbolista anárquico, box to box, pero es cierto que el perfil de juego del Barça con un poquito más de pausa, seguramente manteniendo mucho más la posición, a De Jong no le acaba de favorecer, por eso vemos que chavales de 19 años, te voy a poner, ya no te digo ni Gabi ni Pedri, sino Pablo Torre, que ha jugado un partido en pretemporada, el olor, el chaval, dices, coño, más sensación de encaje, ¿no?, pues es por esto, ¿no?, porque De Jong, y yo tampoco lo veo atrás, en la posición de medio centro, cuando mucha gente me lo ha defendido durante mucho tiempo, yo creo que también hay un motivo futbolístico, ¿no?, para deshacerse de Frenkie y de Jong. Ahora, no me vale el debate de los capitanes, ¿eh?, lo quiero dejar claro, porque este es otro tema que también se ha dicho mucho, ostras, van antes a por De Jong, a por los capitanes, y no tienen nada que ver esto. Nada que ver, no puedes echar a gente que principalmente no tiene mercado, segundo, tiene una edad que nadie va a... o sea, es que no... No, no. El problema aquí es los 90 kilos que te da el United, ya está. Ese es el gran problema. Si te viene alguien mañana con 90 kilos por Piqué, ¿te crees que el Barça no se lo plantea? Pues es que no va a venir nadie, es que ese es el problema. Y además, no hay que olvidar que el FC Barcelona, que oye, vuelvo a insistir, que después si quieres hablamos de lo malo que está haciendo esta puta, que también lo está haciendo mal, pero que no hay que olvidar que ellos han hablado con Piqué y han tenido las narices, por fin, de sentarse. Oye, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero lo han hecho. Y decirle, no vas a ser protagonista, no te queremos. Y el otro ha dicho, me quedo por mis narices, el fútbol, me voy a esforzar. Vale, perfecto. Pero se sentaron y le dijeron eso. Entonces, este es otro tema que no se tiene que juntar. Tú puedes estar haciendo el tema de Jong por un lado, y en todo caso, si ves que después el tema del fair play no cuadra para poder inscribir los fichajes, que es el futuro de la entidad y adaptados a la nueva masa salarial del equipo, hablar con los capitanes y pedirles ese 50% de rebaja que parecía que era la intención. De momento parece que está congelado, pero que no lo descartemos. Quiero decir, es que en este verano que vivimos de locos, pues esto es una locura, yo creo que todas las valoraciones, yo no recuerdo nada igual, todas las valoraciones se tienen que hacer con perspectiva al 31 de agosto. Porque queda mucho, queda mucho. Claro, y con perspectiva a lo que tú decías, al futuro económico. O sea, es el primer mercado en el que no solamente tienes que pensar ahora, sino en, hostia, este contrato que firme de aquí. Porque es todo, ha sido todo un poco pensando siempre en el futuro. Las palancas, consumiendo un dinero del futuro. O sea, ha sido todo como a más largo plazo. Es normal. Otro de los casos que hay súper abiertos, porque el otro era Dembélé, pero ya se ha cerrado que, bueno, lo de Dembélé podemos tener ahí un debate intenso siempre. ¿Te gusta Dembélé a ti? ¿Te gusta? A mí, Joan, ¿sabes qué me ha pasado con Dembélé? Que me he ido desencantando porque… Como todos. Claro. Porque vino con mucha ilusión, yo tenía mucha ilusión también, pero yo salía mucho de noche porque no tenía chica y me lo encontraba siempre. Y luego siempre estaba alicino. Como Ricky Puig. Yo por aquí al Maresme, que yo salgo por aquí… Chips de Ricky Puig, tú. Claro, claro. Por aquí, por otro, mira en este local hoy va aquí y tal. Entonces, al final, te acabas desencantando porque dices, joder, ¿este tío? ¿Qué está pasando aquí? Qué bobo es. Qué bobo es Dembélé. Porque tiene condiciones, ¿eh? Oh, sí, sí. Es un jugador brillante. Da rabia, ¿no? Muchas veces. Da rabia. Que me la den a mí. Claro, es que es brillante este futbolista individualmente. Pero, claro, yo creo que no sabe ni él llevarse a sí mismo. Su entorno no lo lleva bien. Y es un jugador que tácticamente, a nivel de entendimiento del juego… Ayer el David Bernabéu me decía, no sabe jugar a fútbol. No, no. No sabe jugar a fútbol. O sea, pues no sé si es demasiado, pero es verdad que va perdido, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo muchas esperanzas, ¿eh? Yo creo que… Yo no lo hubiera renovado, pero bueno. Yo pongo siempre un ejemplo. Dembélé es el mejor jugador del mundo, pero no es el mejor jugador del mundo jugando a fútbol. O sea, es un tío que en un partido de calle lo elegiría siempre. 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 Oye, con este tío ganamos. Sí, sí. Pero en un partido de lo que tú dices, ¿no? Con unas bases tácticas, unos fundamentos… Ah, no, no. No se entera de qué va la película. Tal cual. Es que va perdido. Pero si es que además se ve. Tal cual. Lewandowski es el otro caso, porque también el Bayern… Hay una situación en el Barça con Frenkie John que la gente critica. Y en Alemania también está empezando a pasar esto con Lewandowski, porque un tipo del calado de Lewandowski, uno de los mejores delanteros de la historia del Bayern, está siendo tratado, según mucha gente, pues de manera irregular. Yo, bajo mi punto de vista, creo que el Bayern también se ha encontrado en una situación en la que no se esperaba, ¿no? Y ahora está tirando de orgullo porque te está llevando a su Messi. Entonces, está defendiéndose con unas y dientes. Nos puede parecer mal, evidentemente como club interesado, pero claro, al final el Bayern se tiene que defender como sea. O sea, que te está llevando a su crack máximo. ¿Cómo lo estás viviendo tú el tema de Lewandowski? Porque también tiene tela esto… Este tema me da más miedo, porque los alemanes, este club, ha demostrado a lo largo de la historia que es muy complicado, muy traicionero y nunca se sabe cómo pueden reaccionar. Tienen dinero, tienen orgullo suficiente para decir no y me quedo con el jugador aquí y me importa poco si tiene que jugar con más o menos actitud. Entonces, yo creo que aquí el Barça tiene que ir con muchísimo cuidado. Para empezar, lo primero que diré, Adri, es que a mí, creo que como a todos, nos ha sorprendido la apuesta pública que ha hecho el Barça. Increíble. Y esto hay que agradecérselo mucho, 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 porque yo creo que estamos hablando de un jugador que para mí es el mejor delantero centro del mundo, junto con Benzema, ¿no? Seguramente son los dos más potentes. Es verdad que es un fichaje que tiene riesgo. No tiene riesgo, no tiene riesgo. A ver, no nos engañemos. Tiene 34 años, pues cualquier futbolista de 34 años pagado a precio de millones y millones de euros, tiene un poquito de riesgo. Ahora bien, que ahora es rendimiento inmediato, ninguna duda. O sea, es el mejor. O sea, es que es indudable. De hecho, me acuerdo que en algunas conversaciones allá por el mes de marzo, cuando se hablaba de Haaland, etcétera, ¿no? Con algunos oyentes en el programa, hablábamos y tal, y me decían, ¿qué ficharías tú? Yo decía, hombre, por fichar, ficharía Lewandowski. Si fuera rico y pudiera fichar, ficharía Lewandowski. Es la mejor opción. Haaland aún no es Lewandowski, ¿no? O sea, yo creo que deportivamente todos son ventajas. O sea, que te venga el año que viene Lewandowski, refuerzas el equipo, tienes gol y tienes el referente, el crack. Que yo creo que dentro de la estrategia de Joan Laporta está muy claro, ¿no? Que el Barça, bueno, de hecho se le han jugado todo ello, ¿no? Con el tema de las palancas. Que el Barça recupere caché, que vuelva a ser una primera potencia mundial. Y eso se hace con cracks y grandísimos jugadores. Aparte, evidentemente, los jugadores de la casa que van a crecer y que van a ser muy buenos, seguro. Los jóvenes. Pero entonces, claro, el tema Lewandowski ha llegado un momento donde el jugador ha dado un paso adelante de forma clara. Yo creo que el Bayern no es culpable tampoco de nada. Defiende sus intereses. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es que al final, hace cuatro meses nadie pensaba en Baviera que Lewandowski haría esta apuesta pública por el Barcelona, teniendo en cuenta cómo está el Barcelona. Una, ¿el Bayern va a hacer desprecios al Barça? Porque lo ha hecho siempre. La relación es completamente nula entre los dos clubes desde hace muchísimo tiempo. Además, han tocado canteranos constantemente y eso tampoco ha gustado. El tema Pedro, está el tema Superliga, por lo tanto, se está negociando a través de Pini Zahabi, que es el mayor, bueno, no sé si salía en la serie de Narcos de Netflix o qué, porque es uno de estos peligrosos. Este tío es, sí, sí. Hombre, este están todos los plegados. Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que aquí depende solo de una cosa. Y es que el Barça pague 50 millones. O sea, el Bayern lo va a vender, ya llegamos a este punto. Entonces, hay una cosa buena, a diferencia del tema de John, y es que el jugador se quiere y todos están de acuerdo en un precio. El Barcelona, yo creo que no quiere pagar 50 kilos por una cosa. Uno, primero, evidentemente, porque la situación económica, aquí la gente se ha olvidado. Si piensas con las palancas, el Barça es multimillonario. Y esto yo creo que es algo que, claro, yo creo que, bueno, que lo es, pero entenderme. O sea, que ya está, es un club saneado, vamos a decirlo bien, ¿no? No lo es. O sea, tiene aún muchas dificultades económicas y es una salida de urgencia extrema para poder ser competitivo en el mercado, ¿no? Entonces, y recuperar el club, de forma clara. Entonces, llegados a este punto, yo creo que, claro, entiendo que el Barça se defienda en esos 40 millones, que yo creo que es un precio quizá, ya para mí, quizá un poco excesivo para la edad del jugador, pero es cierto que yo creo que van a acabar pagando los 50 millones. Y no creo que tarden mucho, ¿eh? Mañana se presenta el Bayern de Múnich, llega la gira norteamericana, no creo que se quieran llevar al polaco por allí. Yo creo que esta semana el Barça va a hacer un último movimiento. Lo que pasa es que también me sale mal, Adrián, porque al final volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Ostras, la capacidad negociadora del FC Barcelona. Y esto yo creo que supere ya cualquier junta directiva, históricamente llegando. Es que pagamos lo que nos piden, al final. Intentamos hacernos los... Nos enrocamos, se enrocan, pero al final Rafinha, bueno, euro arriba, euro abajo, pero has acabado pagando una basta de cojones, ¿no? Al final Lewandowski, pues vas a acabar pagando 50 millones. Es el problema de ser el Barça, que es un club comprador, jamás ha sido un club vendedor, ¿no? Y esto la gente lo tiene que entender. En el mercado hay roles, y además los representantes se lo explican muy bien esto, ¿no? Entonces el Barcelona lo que tiene que hacer, ostras, es saber moverse en el mercado. Mira, el sitio lo está haciendo muy bien, ¿no? Dando valor al jugador que sale en ese aspecto para equilibrar. Es complicado teniendo sueldos tan altos y tal. Bueno, me estoy desviando, pero en cualquier caso, yo creo que Lewandowski va a venir y es un grandísimo fechaje. Tú fíjate la delantera que va a tener el Barcelona. Sí, sí. O sea, a nivel de nombres, cómo funcionen. O sea, a mí me parece algo sobrenatural. Porque para mí también Lewandowski es el mejor del mundo junto con Benzema. Y porque, como bien dices tú, dentro de todos los riesgos que hay de fichar a un tipo con esa edad, estamos fichando al mejor delantero del mundo. O sea, quiero decir, todo lo bien que te pueda ir es lo bien que más o menos le ha ido a él, imagínate. O sea, solo con que siga la línea un poquito que ha llevado. Un poquito. Hombre. 30-40 gols te lo mete, ¿eh? Imagínate. Es brutal, es brutal. Este jugador tiene una serie de recursos impresionantes. Es verdad que en el estilo 100% Barça, más purista, hombre, estoy seguro que Xavi diría el mejor delantero para jugar en tu sistema. Lewandowski no, yo estoy seguro que Xavi no es responder. Eligiría otro. Otro, puristamente. Pero tampoco Haaland, no sé, a ver si nos ponemos aquí. Sí, sí, sí. Entonces, Benzema, en cambio, sí que creo que podría ser ese encaje. Pero bueno, este es otro debate. Pero sí que es verdad que necesitas gol. Necesitas gol. El año pasado necesitas cracks, necesitas talento individual. Y este futbolista te lo da todo. Que quizá te hace un año espectacular y el segundo ya empieza a bajar el rendimiento. Bueno, pues puede pasar. Y el tercero, ya no lo renuevas porque hay dinero de 37 años. Bueno, pues ahí vas a tener que saber, ¿no? Ver con vista del próximo delantero joven. Se te ha escapado Haaland, aunque yo no lo acabaría de descartar, según el contrato que ha firmado en Manchester. De aquí dos años vamos a ver qué pasa. Sí, me consta que Laporta está obsesionado con Haaland y le encanta Haaland. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver ahí cómo evoluciona el futbolista. Yo ayer escuchaba a David, que estuvo en el programa, y perdona que lo vuelva a mencionar, ¿no? Que sé que también es amigo tuyo. Sí, es un gran amigo. David Bernabéu. Y claro, él volvía a comentar que Lewandowski tenía un físico de 23 años. Claro, a mí, que yo respeto mucho a David y tal, ¿eh? Y me hizo gracia porque pensé... Porque lo vio en acción, lo vio entrenar y tal, David. Entonces, David es un enfermo de esto y sabe muchísimo. Y yo, claro, pienso, hostia... No sé, ¿qué edad tienes tú, Adri? Yo 33, 33. 33. Ya, cuando parecen los 30, con el deporte, notas ya cositas, ¿verdad? Notas algo, notas algo. Yo ya sé que nosotros no podemos ser comparables a ellos. Cuesta un poco. Pero es verdad que notas algo, ¿no? Entonces, a mí me cuesta pensar esto de la vida biológica y todo esto, que Lewandowski pueda estar con 37 años al mismo nivel que ahora. Me cuesta pensarlo, ¿no? Me cuesta pensarlo. Pero si somos conscientes de ello, si sabemos que fichas un delantero para una temporada extraordinaria, para volver a recuperar el club, ser la élite, con vistas al futuro, hostia, pues tampoco me parece tan mal. Porque está claro que lo que tienes ahora no es un solar, pero prácticamente, ¿no? Arriba, en la delantera. Es un golpe, es un golpe en la mesa y, sobre todo, a nivel mediático también. Cómo irrumpe un fichaje así en un Barça, que tú ya lo has dicho, en una decadencia clara que intenta remontar. O sea, traer aquí a Lewandowski es, vamos, una locura. Antes de terminar, Joan, siempre hago una especie de juego. Ah, ok. Hay gente que le pongo situaciones y hay otro que le digo nombres. Te diré cuatro nombres y me los describes lo más breve que puedas tú. lo primero que te venga, lo primero que te venga. Soy de enrollarme, ya sabes que yo me cuesta ser muy bien. Vale, ok. Te digo el primero. El primero es Josep María Bartomeu. El silencio, apunto el silencio, silencio. ¿Sabes qué pasa? Que es que, a ver, voy a explicar algo que no he explicado nunca. ¿Te acuerdas que nosotros dimos la noticia de que se había roto la clavícula, que se había roto la bici y tal? Pero esto, o sea, bueno, voy a decir, me lo dijo él. O sea, hablando en una conversación por WhatsApp fue así. Y yo he hablado con él muchas veces y, bueno, es un hombre que merece todos mis respetos como cualquier otra persona de este mundo. Lo que pasa es que, sinceramente, he llegado a la conclusión de que el calificativo que te diría que me viene a la cabeza, y ya sé que esto va a sorprender, es inocencia. O sea, ya sé que va en contra de todo lo que piensa la gente, pero después de analizarlo, de tratarlo a él, a su entorno, o sea, de verdad, Adri, que creo que, es que no me quiero cebar, pero que no había más. Ya, ya, que te he entendido, sí, sí. Que había gente a su lado que era mucho más espabilada que él, vamos a decirlo así. Mucho. Y él, pecore, que no, ya está. Él sabía, por supuesto, no es un ignorante, tiene una empresa que trabaja millones, o sea, pero no daba. Pero es cierto que no es una persona preparada para eso y que el club se manejaba a sus espaldas en muchos aspectos que él no controlaba. Ahora bien, aquí hay un juicio y que si tiene que pagar y se demuestra y tal, que pague por todo lo que tiene que pagar. Y evidentemente se lo dirán culpable él y todos los que estaban ahí de la situación actual, sin lugar a dudas y sin paliativos. Esto se está poniendo mucho de moda de, bueno, no, ya veremos, porque no encontrarán nada y tal, no sé qué. Nada, nada. Que legalmente, porque el tema económico, la letra pequeña, yo no soy experto, pero algo sé. Ostras, yo creo que aquí no se pueda todo demostrar, ¿no? Porque, bueno, pues hay triquiñuelas, los que saben de esto lo hacen, ¿no? Bueno, no significa que no se haya tenido una mala gestión, corrupta y que se haya llevado al club a esta circunstancia. O sea, tampoco me vale aquello de que la actual Junta exagera todo, pues habrá hecho más y menos la actual Junta, ¿no? Para, quizá, pintar peor de lo que era para sus intereses. No lo sé, no tengo ni idea, pero, hermanos, que vosotros pensáis que si la situación económica fuera buena estaríamos como estamos, que hay cosas que son de lógica. Bueno, no, 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 ningún desastre. Ningún sentido. Y de Bartomeu a Mateo Alemán. Un buen gestor. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. Una buena persona y un buen gestor. Un buen gestor, fíjate, para mí siempre es, digo lo mismo, para mí el mejor fichaje de la Porta es Mateo Alemán. Sí, y yo recuerdo que antes de que se presentaran las elecciones al Barça a la Porta, una persona, porque él estaba colaborando con lo del World Soccer Congress de la FIFA, y nosotros habíamos hecho ahí programa y tal, y la Porta fue a hacer una charla, recuerdo, esto estaba hablando de, no sé, hace cuatro o cinco años, y aún no estaba claro si se iban a presentar y tal, y recuerdo que una persona de la organización, que estaba con la Porta, me dijo, va a llevar a Mateo Alemán de mano derecha. Lo tiene todo cerrado. Y yo dije, hostia, Mateo Alemán, hostia, al Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo dije, joder, no me jodas, tal, no sé qué, y la verdad es que yo creo que nos está demostrando lo que es un buen ejecutivo futbolístico, ¿no? Aquello que no teníamos con este perfil, yo no lo recuerdo, ¿eh? No, yo tampoco. En este ejecutivo. O sea, te diría chiqui, pero claro, es un hombre de fútbol. Es diferente, nada que ver. Es diferente, no, no, no. Es que al final la gente critica la Porta por el tema del CEO. Alemania es un CEO encubierto, o sea, al final, por el área del fútbol, ¿no? Que es la que importa, es la que mueve el club, ¿no? De hecho, no hay CEO, no hay CEO porque entre Mateo, Xavi y Jordi les gusta como está yendo también las cosas, o sea, que yo le explico a mil veces. Que es cierto que la Porta es muy de tal y pa' cual, pero que meter la figura de un CEO ahí, a ellos tampoco les interesa porque les gusta a ellos gestionarlo en petit comité lo que están haciendo Mateo, Jordi y Xavi, o sea, que esto es así. Sí, hay mucha gente que critica, ¿no? El Barça no puede ser un club familiar, hombre, tampoco es una familia, o sea, una empresa de familia es la mía, ¿sabes? Somos cuatro, o sea, a veces, o sea, esto es un club que mueve millones, o sea, que tiene cosas mejores y peores. Es verdad que la Porta es así y ha sido así siempre, para lo bueno y para lo malo. No ha engañado a nadie. Te puede gustar más. A mí hay cosas de la Porta que ya no saben, que no me convencen, pero también hay otras que sí que me gustan. Pero por lo menos sé lo que hay. Yo lo que no soporto es lo que había antes, que no sabía si subes, si bajas, si vienes, si va. Y él ahí. El misterio, todo. En cambio, con esta persona por lo menos sabes lo que hay y sabes lo que vota. Evidentemente, su manera personalista de gestionar una entidad te va a molestar en algunos casos, no te va a gustar, te va a incomodar. Ese discurso claro muchas veces que él mantiene, populista a veces, no sé, eufórico, pero es que él es así como persona. Yo es que sabes qué pasa, que con los años valoro a las personas que se muestren abiertas como son. Me puede gustar o más, pero por lo menos que sean auténticas. Y yo creo que esto para hoy, mediáticamente, para un club de fútbol, también es importante. Pues hay que gestionar bien, coño, por supuesto. Hay que gestionar bien y ahí, bueno, puede haber muchos matices y yo, por ejemplo, hubiera optado por otro camino diferente a las palancas. Pero bueno, ellos han optado por esto, pues vamos a ver, ya lo valoraremos dentro de dos años, que eso por un modo es cuando se podrá valorar todo esto. Es lo que dices tú, que al final la gente que va de cara, para mal o para bien, pues al final siempre… Coño, no te engañas. Siempre compensa, sí, sí. Compensa. A la larga tú dices, mira, al menos… Siempre. Compensó. Joan, un placer tremendo que te hayas pasado y que hayas venido tú a mi casa en este caso. Ha sido un auténtico placer. No sé si me he enrollado mucho. No, perfecto. Todo bien. Cojonudo. Hay a veces que tengo que estar tirando ahí a la gente, pero contigo es como pam, 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 pam. Bueno, ya tenemos confianza, ya nos hemos visto en la radio, ya muchas veces, dale, nada. Ya fluye. Nada, Adri, oye, felicitarte por el trabajo, lo he dicho, que es una pasada este canal y animarte a que sigas porque esto solo es el principio, hazme caso. Gracias, Joan. Bueno, familia, si queréis seguir a Joan, bueno, las redes sociales, Radio Marca, lo escucháis en el tribuna, así que ahí lo tenéis. Dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.